la información meteorológica para este momento. Durante el fin de semana, si bien es cierto, aquí en la ciudad capital entre sábado y domingo las condiciones fueron muy variables, en algunas zonas aledañas y en el interior de la República pues sí fueron muy fuertes. Las imágenes que vamos a ver más adelante nos confirman por qué, pero aquí tenemos la evaluación que hace la Conred de los daños que provocaron estas lluvias recientes. Es importante tomar en cuenta que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres tiene alerta María institucional porque ya la temporada de lluvias y huracanes 2019 ha iniciado y es en algunos departamentos en donde más se han dado daños. Pues la temporada de lluvias y huracanes 2019 se encuentra ya establecida en el territorio guatemalteco. Derivado de esto, pues se ha activado el Protocolo Nacional de Temporada de Lluvias 2019 a través del cual pues instituciones de primera respuesta del sistema Conred han realizado diferentes acciones de respuesta en 30 incidentes que ya se han registrado a nivel nacional producto de las lluvias que se han generado. Entre estos incidentes se han registrado inundaciones, deslizamientos, también algunas inundaciones súbitas. Hasta el momento las áreas más afectadas han sido departamentos como Xuchitepeque, Totonicapán, también algunas regiones de Retaluleu, Escuintla. También hemos tenido algunos incidentes. En la parte del Caribe y Franja Transversal del Norte, también hemos tenido fuertes vientos derivados de esta lluvia, los cuales han generado también daños en alrededor de 28 viviendas. Esto derivado de los fuertes vientos que se han generado. En total pues tenemos hasta el momento más de 119 mil personas que han sido afectadas de forma indirecta, 128 personas que han sido damnificadas de forma directa hasta el momento y un total de 125 viviendas que han recibido daño entre leve, moderado y severo. Hasta el momento también en el departamento de Xuchitepeque se tiene ya el colapso total de un puente ubicado sobre el río Huilín, el cual pues es derivado de la lluvia. Así que el incremento en el nivel de este río pues se colapsó la semana antepasada. Bueno, hasta el momento ha sido necesario evacuar alrededor de 450 personas de forma temporal. Hasta el momento se tienen identificados alrededor de 365 puntos para posible habilitación de albergue. Sin embargo, hasta el momento no han sido habilitados, ya que las personas pues han retornado a sus hogares donde no se han registrado mayores daños. Sin embargo, a medida que la temporada de lluvia avance, pues no se descarta la posibilidad de que se pueda habilitar alguno de estos albergues.